Hoy en día eso es muy difícil, no sé, mejor dedíquese a otra cosa, la verdad es... Eso es perder el tiempo, directamente desde TVT Productions Yo creo que usted me dedico a otra cosa viejo, eso es pura vagancia Ah no, pero eso no es nada Uff, hay mucho mejor lo que hacen otro Joshua and the Zion Tus creaciones son tu legado, y aun y cuando dejes este plano serán un recuerdo hermoso De tu esencia, tendrán tu chispa No te dejes influenciar por personas que comparan tus creaciones con las de alguien famoso Estas son las creaciones de alguien más, las tuyas nacen de ti, son tuyas y tienen el valor que tu les des Puedes llorar o sufrir, puedes luchar o morir, o intentar ser feliz Todo depende de ti, puedes soñar o cumplir, todo depende de ti Todo depende de ti, todo depende de ti Aguérdeme el lienzo, mis pinceles y aspiraciones, después de todo que gano con mis canciones El mundo me enseñó que los sueños son ilusiones, ya sentí vergüenza de aquellas mis creaciones Su percepción de la vida se mira en fotos, confunden éxito y fama con sueños rotos No conducen su vida, no son pilotos, y ahora caminan su vida siguiendo a otros Pero una vida se estudia para ser alguien, eso lo sé, muchas gracias por recordarme Pero el que no crea siempre es el que menosprecia, y eso no te hace alguien, te hace cualquiera Pero piensa en esto, te pido solo un momento, tú no estás creando, no es tuyo el conocimiento Solo estás aprendiendo el procedimiento de aquellos que lo dieron todo por su talento De tus estudios puedes sentirte orgulloso, pero el talento que tienes es el más valioso No desprecies aquello maravilloso, por el veneno y palabras del envidioso Muchos te dan palmadas de hipocresía, recibiendo aplausos de quien sí los merecía Iba a dejar de hacer lo que mi alma me pedía, y me detuvo una voz que me decía Puedes llorar o sufrir, puedes luchar o morir, o intentar ser feliz, todo depende de ti Puedes soñar o cumplir, todo depende de ti, todo depende de ti, todo depende de ti Todo el mundo me sentí orgulloso de mi ingeniería, de los idiomas que sé, y educación Pero hace tiempo que aprendí la diferencia entre profesión y vocación Si pocos te ayudaron en aquella situación, ¿cuál es el punto de buscar su aprobación? Si nadie festejó tus logros y devoción, ¿cuál es el punto de rogar por su atención? Tienes talento en la chispa, tienes la flama, solo disfruta del viaje y del panorama No te dejes arrastrar por todo el drama, hazlo por amor, no por dinero ni por fama Disfruta el arte, no dejes morir el sueño, este es tu viaje y tu vida, tú eres el dueño Saca el papel y disfruta con tu diseño, que en la vida siempre hay recompensa para el esfuerzo Llorar o sufrir, puedes luchar o morir, o intentar ser feliz, todo depende de ti Saca el papel y disfruta con tu Nathan Sal 않는 craft, adentro, lección y disfruta con tu trabajo